De nuevo estamos otra vez aquí. Estamos contentísimos de estar con vosotros porque tenemos un invitado de lujo. Es el doctor Manel Sanz. Doctor Manel Sanz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Realmente estoy contento y encantado de estar y participar en esta reunión contigo y con la gente que he visto que estás tú conectada, para poder aportar mi pequeña experiencia en determinados fenómenos que compartimos tú y yo y que tenemos mucho interés en que esto se difunda. O sea que a tu entera disposición. Un placer. Pues muchísimas gracias. Todo el mundo conoce al doctor Manel Sanz. No vamos a decir nada nuevo, pero recordaros que él es doctor en medicina y ha sido pionero en todas las técnicas de laparoscopias en España. Jefe de servicio de cirugía digestiva en el Hospital de Belviche, en Barcelona. Y bueno, con una cantidad de premios en distintos países, ha publicado muchas, muchas, muchas investigaciones, muchos documentos en las revistas científicas. Y bueno, pues yo encantada de tener hoy de compañero aquí con vosotros a un científico, médico y humanista. Porque el doctor Manel Sanz para mí es un humanista que une la ciencia y la espiritualidad. Me encanta. Pues bueno, Manel, ¿cómo médico crees que la muerte es el fin de todo? El ser humano, a lo largo de su historia, siempre ha intentado buscar una respuesta a una de las preguntas existenciales más importantes, que es una pregunta sobre la muerte. ¿Qué significa la muerte? ¿Qué significa la muerte en nuestra vida, en la dinámica vital del ser humano? Yo creo que en estos momentos tenemos pruebas objetivas suficientes con una base científica que nos permiten afirmar que la muerte física no es el fin de nuestra existencia. Después de la muerte física, nuestra existencia continúa, evidentemente, en otra dimensión energética, en lo que llamamos en un universo paralelo dentro del concepto actual de multiverso. Por lo tanto, pienso que ya por más unidos o dependientes, como hemos estado siempre todos los médicos, al método científico, que es tremendamente materialista y positivista, hemos ya de reconocer y aceptar que se han abierto una serie de puertas que nos permiten objetivar y demostrar científicamente que la muerte física no es el fin de nuestra existencia. Podremos hablar de estas pruebas y pienso que eso es muy importante. Yo estoy convencidísimo de que la muerte física es un tránsito, pero convencidísimo estoy. Yo también, pero ¿por qué en las facultades de medicina no se abren a decir hasta ahora era así? Ahora parece que hay indicios evidentes, hay indicios, de que puede ser que haya una continuación de la conciencia, una continuación en otro plano. Bueno, ¿por qué tanta reticencia a abrir canales? Si es que no sabemos nada, ¿por qué no nos abrimos a investigar? Es totalmente cierto lo que dices, amiga Luján, pero los médicos, ya por tradición, nos hemos siempre fundamentado de una manera totalmente sólida en el método científico, el método cartesiano y newtoniano desarrollado a partir del siglo XVII y XVIII. Y estamos encerrados en un armario con cuatro paredes porque nos movemos única y exclusivamente dentro del método científico. Cualquier fenómeno orgánico o anímico, el médico, solo lo quiere abordar hasta la actualidad a través del método científico. Y el método científico nos lleva siempre a la conclusión, como podemos comentar después, que la muerte física es el fin de nuestra existencia. Hemos de abrirnos más, como tú dices, hemos de abrir la puerta del armario y salir fuera. Fuera de este armario de cuatro paredes hay un universo inmenso, hay una inmensidad, que es lo que tenemos que descubrir. Como decía Nikolai Tesla, dice, la humanidad avanzaría todo lo que conseguimos en cien años con el método científico, lo conseguiríamos en diez años si junto al método científico adoptáramos también un método con una ideología que aceptara la trascendencia. Es decir, que hemos de abrirnos. Nos costará mucho, nos cuesta, pero repito, a mí me ha costado mucho, es precisamente el colectivo que más me ha costado hablar y convencerles de que realmente después de la muerte física tenemos una serie de pruebas objetivas y actualmente hay una serie de pruebas con una base científica suficiente para poder decir que realmente después de la muerte física nuestra existencia continúa, que hemos de abordarlo con una visión trascendente que es nuestra realidad existencial. Pero la gente se está abriendo, yo estoy convencido de esto. Nos costará y nos cuesta. Intentamos poner el granito de arena, pero a ver, el método cartesiano es el método científico y viene del siglo XVII de Descartes y es científico lo que se pueda observar, pesar o medir, que se pueda decir cómo se puede reproducir, que esto es observable y te puedes predecir que aquello va a ocurrir y se puede reproducir. Y eso está muy bien, pero nos falta algo, porque cuando estudiamos el hombre, el hombre tiene pensamientos y sentimientos y tiene espíritu. Ponle, quítale el espíritu si hay alguien que no lo crea, pero tenemos pensamientos y sentimientos y nadie los puede negar. ¿Y cómo vas a decir cómo es un ser si le quitas esa parte de pensamientos y sentimientos? Porque claro, lo tienes que quitar según el método científico, porque un pensamiento no se sabe cómo se produce, porque un pensamiento no se ve, pero todos sabemos que tenemos pensamientos, no que existen, sino que los hemos vivido, los estamos viviendo cada segundo, ¿no? Tenemos 60.000 pensamientos ahí cada día, ¿no? ¿Por qué no hacer algo combinado? Si queremos hablar desde el ser, pues el ser tiene además estas otras características. ¿Por qué no lo estudiamos uniendo la ciencia con la espiritualidad o con lo que no se ve, que es el pensamiento y el sentimiento? Puedes ver las acciones de, pero no se ve el sentimiento ni el pensamiento. ¿Por qué no unir todo? Tenemos una física cuántica. En el cerebro hay una parte que seguiría las leyes cartesianas y las leyes de Newton, pero hay otra parte que son las neuronas en la sinapsis, que son de un tamaño que entra dentro de la física cuántica. O sea que el mismo cerebro lo teníamos que estudiar de las dos maneras. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Muy buena la pregunta. Mira, Miguel Luján, lo que es evidente es que el método cartesiano establece un abismo entre ciencia y metafísica y espiritualidad, entre materia y espíritu. El mismo Descartes lo dijo. Nos cuidamos nosotros de la materia y de las leyes naturales y dejemos la metafísica, la religión y la religión para otras disciplinas, la filosofía, la religión, etcétera, etcétera. Porque hay un gran abismo entre materia y espíritu. Y este abismo realmente demuestra de una manera clara y evidente de que no es una realidad. Y esto nos lo demuestra la mecánica cuántica, la física cuántica. El símil entre materia y espíritu que no acepta el método científico está en el símil de la mecánica cuántica en partícula y onda. Partícula y onda son las dos formas de manifestarse la energía. Este símil es el que nos permite comprender que la materia en realidad todo es energía y esta energía se puede manifestar como materia o como energía. Por lo tanto, la física cuántica elimina totalmente este abismo entre método científico y espiritualidad, entre materia y espíritu. Nos abre la puerta. Y entonces tenemos una serie de pruebas. Y estas pruebas sí que son importantes. Yo hablé cuando, después de mis experiencias cercanas a la muerte, las ECM, pues me reuní con los miembros del servicio de neurología de mi hospital. Gente muy preparada en neurofisiología. Del servicio y del claustro de profesores de la universidad. Y también con el servicio de psiquiatría, con psiquiatras y psicólogos. También un servicio muy potente. Entonces les comenté las experiencias cercanas a la muerte. Y ellos de entrada me dijeron, esto son alucinaciones. La contestación de siempre. Por falta de irrigación cerebral que condiciona una alteración en el metabolismo neuronal. Entonces yo les dije lo siguiente. Las características son distintas. Después, si quieres, lo hablamos. Pero hay una serie de pruebas que a ver si me las explicáis. Y entonces yo les dije, ¿cómo te explicas tú que una actividad metabólica, neuronal, una bioquímica en la que reaccionan moléculas que son partículas materiales, me den como resultado una respuesta anímica que no tiene una base material? Lo que tú has dicho. ¿Cómo me explicas tú que de una bioquímica neuronal, material totalmente, son moléculas que reaccionan, son partículas, me den un pensamiento, un recuerdo, memoria, conciencia, emociones, sentimientos, etcétera? Lo que me contestaron fue, no lo sabemos. Digo, bueno, está muy bien esto. Entonces os voy a decir otra cosa. No sé si sabes que últimamente se ha hecho un estudio muy interesante, yo pude contactar con ellos, sobre neuroradiología. Los neuroradiólogos invitaron a los pacientes que habían tenido una experiencia cercana a la muerte, una ECM, a practicarles una resonancia magnética funcional. Y mientras practicaban la resonancia magnética funcional, les solicitaron que comentara, que explicara su experiencia cercana a la muerte con toda clase de detalles. Y después vimos los resultados de la resonancia magnética de los pacientes mientras contaban su experiencia cercana a la muerte. Y quedamos realmente sorprendidos. Observamos que se activaba, se iluminaba de una manera muy evidente, en la zona prefrontal. Es lógico, donde tenemos las actividades intelectiva, racional y el libre albedrío. Él estaba estructurando las experiencias cercanas a la muerte y tiene una estructura totalmente lógica. Es lógico que se activara la zona prefrontal. Se activó la zona temporal propia de las situaciones afectivas, emotivas, intensas. Ya sabemos que cuando explican, comentan estos pacientes, sus experiencias cercanas a la muerte, lo hacen con un componente emocional impresionante. Están tan convencidos de su realidad que le ponen todo el sentimiento. Pues se activó. Y lo que nos llamó la atención es que se activó de una manera importante el lóbulo occipital. Entonces nos preguntamos, yo les dije, ¿por qué se activa el lóbulo occipital, amigos neurólogos? Y entonces me contestaron, dice, ni más ni menos, dice, ¿por qué está rememorando imágenes? Digo, a ver, expliquemos esto. Nosotros sabemos que cuando vemos cualquier cosa, vemos, observamos un objeto, lo que sea, porque hay un flujo de fotones, que es energía, que impacta sobre el objeto que estamos mirando, se refleja, entra por la pupila nuestra, y a nivel de la retina obtenemos una imagen invertida. Nuestro ojo es realmente una cámara fotográfica. Entonces, a través del nervio óptico, estas imágenes que se han hecho, que son ondas electromagnéticas, llegan hasta el lóbulo occipital y allí se interpreta la imagen. Cuando la imagen tiene un componente emocional importante, entonces intervienen lo que llamamos las neuronas espejo. Importantísimas. Entonces, en las neuronas espejo, queda marcada esta onda electromagnética por el gran componente emocional que tienen. Entonces, cuando ellos explicaron, al cabo de años de su experiencia cercana a la muerte, al explicar las imágenes, entonces lo que hicieron es que una onda electromagnética hizo interferencia con la que tenía en las imágenes, las neuronas. Es espejo. Por esto se reactivó el lóbulo occipital. Y la conclusión que me dijo el neuro, el neurólogo, ¿sabes cuál fue, amiga Luján? El enfermo no miente. No miente. El enfermo está diciendo la... Este enfermo vio realmente lo que está explicando. Porque las neuronas espejo no nos engañan. Este es uno de varios fundamentos científicos que tenemos en la actualidad que nos demuestra que, aparte de la vida material, de nuestra vida en la dimensión humana, que es una vida tridimensional desde el punto de vista energético, tenemos una vida trascendente. Y esto es una prueba fehaciente y hay otras. O sea que al final llegaron a la conclusión, me dijeron, esto realmente no son alucinaciones. Esto es algo más que no sabemos, pero evidentemente estos enfermos vieron todas las imágenes que están contando en su experiencia cercana a la muerte. Es verdad, no mienten. O sea que algo vivieron y vivenciaron auténticamente estos enfermos. Pero fíjate que cuando rememoran una ECM, pueden haber pasado los años que sean y que la vuelven a decir tal cual, incluso con las palabras, y se emocionan porque es una experiencia, no es un pensamiento. Y entonces, eso está muy bien que digan que lo han vivido. Entonces, si lo han vivido y se demuestra por métodos científicos, ¿cómo es posible que tengamos conciencia mucho más plena durante una ECM que el cerebro no está funcionando? Porque en un paro, ya sabes, pero para la gente que nos está viendo, pues el órgano más sensible al déficit de oxígeno es el cerebro y a los pocos segundos deja de realizar su función, es decir, cae en inconsciencia. A partir de los 15 segundos el electroencefalograma es plano. Desaparecen las cinco tipos de posibles ondas electroencefalográficas que tiene el ser humano. Es plano. A partir de los 15 segundos esto está objetivado. O sea, enseguida. Esto es enseguida. Entonces, la experiencia, lo más normal es que la tengan desde el paro hasta que empieza la reanimación, que son pocos minutos. ¿Cómo es posible que en esos pocos minutos tenga una vivencia tan importante que les cambie la vida? Porque hay una conciencia plena y total. Entonces, esto descarta que el cerebro sea el productor de la conciencia. Entonces, a mí me sabe más que todavía en las facultades se sigue diciendo esto, y que la muerte es el fin. Bueno, pues, ¿por qué no se abren a que puede ser que haya otras explicaciones y que la vida sigue? Que lo estudien. No que digan que no. Pero, ¿cómo son vivencias tan intensas que las guardas toda tu vida cuando, en teoría, la memoria está afectada, el hipocampo está afectado? Es que toda la zona del cerebro, la zona prefrontal, todo está sin funcionar. ¿Cómo es posible que lo recuerde? Esto nos desmonta todo. Y nos abre un camino precioso. ¿A qué somos más que un físico? Pues mira, amiga Lujar, ya te dije que cuando hablamos lo de las neuronas espejo, a nivel occipital, ellos al final me dijeron realmente, aquí hay algo más. Esto no son alucinaciones. Pero es que después yo, hay otra prueba objetiva, que es clarísima, que también la comenté con ellos, y me dieron otra vez la razón. Y la prueba objetiva es la que se fundamenta en el cuarto principio fundamental de la mecánica cuántica. Este cuarto principio, que lo describieron Rosen, Einstein, Bohm y Bell, los cuatro premio Nobel, hicieron el siguiente experimento. Cogieron un grupo de electrones y los dividieron en dos grupos. Unos se quedaron en el laboratorio, los otros los mandaron, los pusieron a una distancia. La prueba la hicieron al otro lado del FAMS, en Londres, al otro lado del Támesis. Y entonces hicieron el siguiente experimento. En el grupo que se quedó en el laboratorio, le cambiaron una propiedad, una característica de estos electrones. Le cambiaron, por ejemplo, el spin. El spin es una característica de las partículas subatómicas, un eje a través del cual giran las partículas subatómicas. Cambiaron el spin de los electrones del laboratorio. Y tuvieron la sorpresa de que en el mismísimo momento que provocaron este cambio de esta característica en los electrones del laboratorio, los que estaban a distancia, al otro lado del FAMS, del Támesis, presentaron la misma, la misma, la misma cambio, cambio de estas características, cambió el spin. Y no solo demostraron esto, sino que es indiferente la distancia y el tiempo. Esto se llama la transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo. Entonces, cuando me lo contaron los físicos teóricos, que yo hablé con ellos intensamente, ellos me abrieron mucha luz, me dieron para la interpretación de las ECM, me dijeron, esto es, te puede explicar un fenómeno clarísimo de tus enfermos al contarte las ECMs. A mí, por ejemplo, mis enfermos con la ECM me han contado, yo tenía al enfermo muerto en la camilla, le estaba haciendo masaje, punción intracardíaca con adrenalina para estimular la contractibilidad, aplicando el T, al desfibrilador, etcétera. y este enfermo entonces tuvo su ECM y me contó exactamente todo lo que estaba pasando en el servicio de urgencias de mi hospital. Yo estaba en una sala especial, sala de reanimación, de paro, y me explicó todo lo que pasaba. Pasó a través de las paredes, etcétera, y me lo contó todo en el mismo momento que él estaba, el enfermo estaba muerto. Entonces, el físico teórico me dijo, esta ley, este cuarto principio te explica perfectamente este fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que a pesar del cuerpo que está muerto y no hay actividad neuronal, cerebral, como tú muy bien has especificado, tenemos dos conciencias, una conciencia local o neuronal de la actividad cerebral, pero que en este momento no funciona porque el corazón está parado y el individuo está clínicamente muerto. Pero hay otra energía sutil que sale del cuerpo y que es capaz de manifestarte toda esta serie de características a distancia, indiferentemente del espacio y del tiempo. Sabemos que hay casos en la biografía descrito de enfermos reanimándose por muerte clínica con paro cardiorrespiratorio en Estados Unidos y contaron exactamente lo que estaba pasando en aquel momento en las antípodas. en Australia ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de nuestro cuerpo tenemos una energía que persiste, que sale del cuerpo y que es capaz de vivenciar todos estos fenómenos que nos dicen. Esta energía sutil que no podemos percibir en nuestra dimensión humana, que es tridimensional desde el punto de vista energético, es lo que llamamos la conciencia no local, es lo que llaman en filosofía oriental la supraconciencia, es una conciencia que está por encima de la conciencia local o neuronal, es nuestra auténtica identidad, es lo que nos hace únicos e irrepetibles, es la que es capaz de colapsar la energía en materia y esta es eterna, holística y está unida amorosamente al universo, forma parte de todo el universo, tiene estas características. O sea que es otra prueba fehaciente de que somos cuerpo, somos mente con actividades mentales, conciencia, memoria, sentimientos, pensamientos, como tú muy bien referías, por actividad neuronal y después somos una conciencia que es una energía sutil que es nuestra auténtica identidad que persiste a pesar de la muerte física. ¿Por qué persiste? En mecánica cuántica el tiempo es circular. Esto lo describió Einstein y Stephen Hawking, físico teórico que falleció hace poco por una astrosis lateral amiotrófica. ¿Qué quiere decir que en mecánica cuántica el tiempo es circular? Quiere decir que solo hay el momento presente, el ahora, el momento actual. Es distinto de la visión o el parámetro tiempo en el método científico que es lineal, es pasado, presente y futuro. Por lo tanto, mecánica cuántica solo hay ahora, el presente. La eternidad en mecánica cuántica es la ausencia de pasado y de futuro. Esta conciencia nuestra, supraconciencia, conciencia no local, que es una energía sutil, se mueve totalmente en el momento actual. Es eterna, o sea, que persiste a pesar de nuestra muerte física. Es otra prueba clarísima que los mismos neurólogos pues lo reconocen. De ninguna manera se puede explicar esta transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo con el método científico. En cambio, con la física cuántica sí que lo podemos explicar porque nos demuestra que hay una energía sutil que sale del cuerpo y que persiste a pesar de la muerte física y que es capaz independientemente del espacio y del tiempo trasladarse donde quiera y su característica fundamental es que es eterna, que vive eternamente. Bueno, me encanta. Pero fíjate que cuando Einstein, Podolsky y Rosen hicieron el experimento pues Einstein no estaba muy de acuerdo y decía que era el efecto fantasmagórico. lo que pasa es que este experimento se ha ido haciendo por diferentes personas a lo largo del tiempo y siempre ha sido. Entonces, él decía que no podía ser porque era instantánea la información. Bueno, en ese momento él no hablaba de información y decía que no podía haber nada que fuera más rápido que la velocidad de la luz. Por tanto, era un efecto fantasmagórico. Pero después se demostró que era información, que no era una energía que pudiese ir a más velocidad de la de la luz, sino que era una transmisión por información. Pero todo es información, es que este mundo, ese campo cuántico es un mundo, es el vacío cuántico o el mundo de todas las posibilidades. todo es posible, está como onda, como partícula, está en información, ¿no? Y tú tienes, lo materializas y es esa información a través de la energía se convierte en materia. Y como decía esto antes, todo es, todo es energía, ¿no? Pero, no sé, me parece que es muy interesante, que es muy interesante y que nos abre un mundo a la espiritualidad, ¿no? Y que somos seres trascendentes, que somos más que un cuerpo y que nuestra vida aquí tiene un sentido, aunque no lo entendamos, y que cada uno viene a hacer su misión. Te han puesto aquí para hacer en tu familia, en tu puesto de trabajo, en dónde estás, lo que te toca hacer, ¿no? Y cuando uno entiende que somos más que un cuerpo físico y cuando escuchas las experiencias cercanas a la muerte y ese amor incondicional y esa gente cuando vuelve su vida cambia y es más importante el espíritu que la materia y es más importante el prójimo y la naturaleza y los animales y toman conciencia de todo, pues entonces le da sentido a la vida y cambian la vida, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. pero si retomando lo que hemos hablado antes y volvería al método científico poniendo un interrogante en el método científico, si una de las leyes o los principios de la física cuántica es que la conciencia del observador modifica lo observado, cuando yo estoy investigando algo por el método cartesiano podemos decir que es objetivo porque hay un propósito, hay una conciencia del observador y de todos los que están en el experimento que hará que seguramente se decante el resultado por ese lado, ¿no? ¿o cómo lo explicas? Esto, Luján, es el segundo principio fundamental de la mecánica cuántica, lo describió Neil Bohr, Neil Bohr en el clásico experimento que hizo de la doble rendija cogiendo un flujo de electrones que pasaban por doble rendija, bueno, es un poco complejo, en la pantalla se manifestaban como ondas, es decir, se reflejaba como ondas, pero, y esto es lo que tú comentabas, cuando lo observaba, es decir, cuando intervenía una conciencia inteligente, este flujo de electrones se reflejaba en la pantalla como partículas, o sea, reforzaba el concepto de Luis de Broglie, el primero, que es que la energía se puede manifestar como onda, energía, o como partícula, materia, en realidad son los dos extremos de un mismo elemento que es la energía, pero Bohr lo confirmó, efectivamente, podía ser onda y partícula, pero introdujo un concepto que tú has enunciado y comentabas ahora, que es la conciencia inteligente, nuestra conciencia inteligente es capaz de transformar la energía en materia, esto se llama colapsar la energía, esto ya constaba en las filosofías orientales, en los Vedas y Upanishad del siglo VI y VII a.C., ellos ya decían que todo lo que nos rodea es una ilusión, es maya, lo definían como maya, todo lo que vemos material es energía que nosotros colapsamos, está perfectamente unido el observador con el objeto, desaparece el dualismo, la objetividad, somos universo, somos co-creadores del universo, o sea que esta concepción real cuántica nos elimina totalmente el determinismo del método científico, el método científico nos dice que nosotros somos simples observadores en la naturaleza, todo depende de las leyes naturales, de las cuatro fuerzas del universo, la gravedad electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil y nosotros no podemos influir, pues sí que podemos influir, como tú dices muy bien, nosotros podemos colapsar la energía en materia, somos co-creadores del universo, no hay determinismo, tenemos este gran poder, somos tremendamente poderosos, lo que no lo sabemos interpretar ni lo comprendemos, pero somos co-creadores del universo. Pero, pero, cuando estamos hablando así parece que es el ser humano que es una cosa fuera de el rey de la naturaleza y que su conciencia puede crear, pero se ha visto a través de tesis doctoral como la de Peok en Francia que hizo un experimento con un pollito que estaba en el huevo y lo separa en una habitación y está separado por un vidrio y en el otro lado hay un monitor, es como un pequeño robotito. entonces cuando sale el pollito del huevo pues claro al único que ve es al robot entonces va hacia el robot, va hacia la mamá porque piensa que es la mamá y se choca contra el vidrio entonces está tan desesperado que le llama al robot y el robot que tiene un movimiento aleatorio está programado aleatoriamente en lugar de ir por toda la habitación todo el rato iba hacia donde estaba el pollito es muy fuerte esto es muy fuerte y bueno sacaron el motor del robot y lo pusieron en la habitación contigua siguió pasando lo mismo lo llevaron el robot fuera de la casa siguió pasando lo mismo porque el pollito creía que se iba a morir porque no iba a tener la comida de la mamá y el calorcito de la mamá y su intención movía al robot y ha pasado con las plantas hay experimentos con plantas que bueno la persona que que ha hecho todos los polígrafos detectores de mentiras para la CIA pues esta persona puso unos electrodos en su habitación en el despacho en una plantita de la habitación puso los electrodos y quería ver cuando regaba la planta hasta cuánto tiempo tardaba en llegar hasta donde estaba el electrodo bueno pues empezó a hacer experimentos y quiso quemar la planta y vio cómo respondía los electrodos como un ser humano con emociones y la planta reconocía a la persona cuando entraba en la habitación y se ponía a tener las mismas las mismas descargas como si fuese un ser humano tenía sentimientos bueno pues hizo otro experimento él a una hora determinada salía a pasear con un aparatito un reloj con una alarma aleatorio sonaba de manera aleatoria pues se ponía a caminar y cuando sonaba él decidía volver a casa a regar la planta en el mismo momento que sonaba la alarma y él decidía ir a regar en el mismo momento la planta se ponía contenta es muy fuerte y está registrado o sea que todo tiene conciencia todo todo tiene conciencia lo sabemos interpretar o no pero tiene por eso yo creo que las personas que vuelven tienen un respeto total por los animales tienen una conexión con la naturaleza impresionante es muy bonito pero es que yo a más estudio más veo que no sé nada de verdad es que es una cosa pero como si solo que viésemos nuestro cuerpo físico como funciona es que es una maravilla de la vida no lo hemos creado nosotros es una maravilla de la vida es increíble como dos células que se van separando y formando el corazón las aves los que tienen que hacer el hígado los riñones es increíble o sea si no creemos en que existe algo superior no sé es difícil es difícil no creerlo yo estoy muy de acuerdo contigo en primer lugar es verdad que sabemos muy poco cuanto más estudias experimentas y más ves uno tiene que se vuelve más humilde te das cuenta que solo sabemos la superficie nos falta tanto en profundidad saber hay una frase muy bonita de Isaac Newton que lo expresa muy claramente a Isaac Newton le decían usted es un sabio en su época era una persona de los más conocidos como sabio y él decía yo conozco una gota de agua detrás hay un océano que desconozco totalmente o sea que esta es una realidad me has tocado un tema que también comparto totalmente que es que todo tiene conciencia todo lo que pasa que el grado de conciencia es distinto lógicamente dependiendo del proceso evolutivo del ser vivo nosotros tenemos pues más capacidad intelectiva racional libre albedrío tenemos una situación pues cerebral y energética distinta al que tiene pues un animal un mamífero del que tiene perdón es decir que cada cada ser vivo tiene su conciencia su grado de conciencia nosotros somos los reyes de la creación pero estoy totalmente de acuerdo que hemos de y una de las cosas que lo demuestra este sentido de respeto a la vida que está en todas partes es lo que me cuentan los enfermos de experiencias cercanas a la muerte yo les digo qué es lo que más cuando estuvieron allí porque ellos dicen que ven su vida me cuentan que ven su vida como en una pantalla pasado presente y futuro digo qué es lo que más les afectó a ustedes dice cuando vimos que en mi vida yo había realizado algún acto volitivo consciente que perjudicaba a una persona a un animal o al planeta esto es lo que más les dolía ellos tienen entonces una sensación de amor que es lo que viven intensamente y este amor se transmite totalmente hacia todo el universo entonces ellos se vuelven tremendamente respetuosos con todo el universo como tú has dicho muy bien al ser humano a sus semejantes a todos los animales y al planeta es decir son respetuosos con todo lo que simboliza la naturaleza la naturaleza es todo es un ecosistema que está totalmente interconectado nosotros somos naturaleza somos cosmos estamos amorosamente unidos y hemos de respetar y solo con esta mentalidad salvaremos al mundo no con el ego el ego es el egoísta que va a la suya y le importa totalmente destruir con tal de conseguir sus objetivos de éxito fama riqueza en cambio la gente que ha conocido la realidad trascendente del ser humano se vuelve empático altruista bondadoso justo y sobre todo tremendamente amoroso porque se da cuenta que éstas son los arquetipos ya descritos por Platón Kant y Jung que son la dinámica que condiciona esta conciencia no local nuestra esta trascendencia nuestra nos mueve en arquetipos es decir una dinámica vital positiva que nos hace respetar querer y valorar realmente todo el universo como un gran ecosistema el universo es holístico hay un libro muy bonito de Talbot que dice el universo holográfico es un gran fractal está todo interconectado y por esto hemos de respetarlo o sea que coincido totalmente con lo que tú dices amiga Lohan ¿y qué te han aportado a ti el encontrarte con estas personas que te contaban experiencias lo que llamamos experiencias cercanas a la muerte ¿qué te ha aportado a ti en tu conocimiento en tu vida en lo que sea? Han influido puedo asegurar y mucho yo creo mucho en una frase de Einstein Albert Einstein que decía no existe la casualidad todo es causalidad entonces le preguntaban ¿y qué es la casualidad del azar? dice es la manera en que la energía primera la conciencia cuántica universal la inteligencia primera el diseñador inteligente llámale como quiera el principio de todas las religiones actúa trabaja de manera anónima todo está programado todo está programado y esto te lo digo porque cuando yo tuve el primer contacto con una ECM no sé por qué pero sentí una necesidad imperiosa de estudiarla investigarla buscar sobre todo evidentemente con el método científico como siempre me movía al principio pues buscar la cáusula y el mecanismo íntimo de producción o que médicamente decimos o método científico la etiopatogenia y la fisiopatología de este fenómeno no sé por qué pero tuve una necesidad imperiosa investigué leí estudié y lo mismo que has hecho tú hablé con neurólogos psiquiatras etcétera y con físicos teóricos para ahondar en la mecánica cuántica que me explicó muchos de los fenómenos de las experiencias cercanas a la muerte ¿qué me ha aportado a mí esto? pues me ha aportado que realmente estoy convencidísimo que soy desde el punto de vista cuántico cuerpo que es energía colapsada de baja frecuencia tridimensionalmente soy mente con todas mis actividades mentales emociones sentimientos pensamientos recuerdos memoria conciencia tenemos una conciencia neuronal que es energía sutil y después tengo esta conciencia no local esta supraconciencia que es mi auténtica identidad ¿cómo se puede encontrar esta conciencia no local que nos interesa que aflore que es la que nos da esta dinámica vital positiva es la que nos tiene que salvar a todos cuando aflore y actuemos de acuerdo sus normas los arquetipos que condiciona su dinámica vital pues hay cuatro maneras que puede surgir o podemos nosotros sacar que surja que se manifieste esta conciencia no local pensemos que el ego nuestro no yo lo que intenta y consigue es esconder camuflar esta conciencia no local y lo hace con cuatro armas potentísimas que tiene que son la ignorancia todo esto la gente tristemente la mayoría no lo sabe esta realidad estructural del ser humano el egoísmo la afección por lo material y el miedo todo miedo en el fondo es miedo a la muerte esto es indiscutible estas cuatro armas son las que bloquean camuflan nuestra conciencia no local nuestra realidad existencial de 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 nuestra dinámica normal nos dejamos llevar por el ego que el ego nos lleva hacia el egoísmo hacia la agresión hacia la violencia hacia las guerras pues ¿cómo podemos que aflore esta conciencia no local? de cuatro maneras como te decía primero teniendo una experiencia cercana a la muerte yo no la aconsejo porque no siempre recuperamos a los pacientes la segunda forma es meditar la meditación es fundamental la oración los católicos oran la oración muy devota tiene el mismo efecto que la meditación la meditación lo que intenta es eliminar todos los impactos que nos distraen eliminar el pasado futuro y situarse es una técnica en el presente y en el presente es donde actúa la conciencia no local y es cuando con el tiempo y la experiencia podemos llegar a contactar yo he hecho un curso de meditación de dos mil horas y continúo meditando y me doy cuenta que es la forma en que uno puede contactar con su conciencia no local otra forma es lo vemos en las personas que tienen crisis profundas existenciales incluso piensan en el suicidio en estos momentos de desestructuración de su andamio psicológico que era era falso en la parte más profunda pues hay personas que entonces como una luz les surge y contactan con su experiencia no local y la otra manera es actuar como las normas de la conciencia no local que son pues con altruismo empatía bondad amor sobre todo amor y leer mucho estudiar mucho leer informarse y de esta manera llega un momento que podemos llegar a contactar con nuestra auténtica realidad que condiciona esta dinámica vital positiva a mí me ha cambiado en qué sentido me ha cambiado al estar convencido primero que no temo la muerte no me gusta sufrir si alguna vez llego en una situación de sufrimiento diré que me ceden yo más que eutanasia lo que creo que hay que hacer es procurar una muerte digna a toda persona que tiene derecho a tenerla es decir unas medias paliativos una medicina unos cuidados paliativos que te permitan morir dignamente yo lo que diré que me quiten el dolor y que me ceden pero no temo la muerte estoy convencido que voy a una situación mejor a una situación mejor ¿qué más me ha condicionado? pues me ha condicionado precisamente que me aflora esta dinámica vital positiva me ha ayudado mucho a comprender al enfermo aunque la medicina actual tan mecanizada y con tanta sobrecarga tan mecanicista yo procuro pues ver al enfermo integralmente es una persona que piensa que sufre y que a más a más tiene una patología es decir me ha humanizado mucho mi trato con el enfermo me ha mejorado mucho con la relación con mi familia con los seres que quiero y con toda la humanidad es decir antes no sé cuando uno impera el ego pues siempre vas con cierta reticencia te relacionas con la gente pensando uy este me puede perjudicar de este puedo sacar esto y lo otro entonces ahora ves a la gente como semejantes tuyos es el amor que se interpone en todas las partes y entonces ves a todas las personas en igualdad tienen una conciencia no local igual que yo que es puro amor esto me ha dado y finalmente se me ha desarrollado la espiritualidad ¿qué es la espiritualidad? es esta necesidad imperiosa de que nuestra conciencia no local que es holística con la conciencia primera tiene su tendencia a ir a su origen no es lo mismo que la religiosidad la la filiación religiosa es más secundaria la religión ayuda pero la religión cuidado que está hecha por los hombres y a veces desviamos con dogmas desviamos la finalidad de la religión es esta necesidad interiosa de proyectarse hacia el origen tuyo hacia la energía primera o sea que yo me he enriquecido muchísimo me siento realmente muy realizado como decía Teilhard de Chardin el famoso jesuita no sé si lo conocéis Teilhard de Chardin fue un jesuita muy avanzado que casi los comulga lo desterraron no dejaron publicar sus sus de estos sus escritos su filosofía sus puntos de vista un gran filósofo él decía que nuestra vida es un camino que empieza en el punto alza lleno de impurezas y hemos de llegar al punto omega al final donde hemos ido eliminando estas impurezas a la santidad a la divinidad a la budeidad como dicen en las filosofías orientales o sea que lo que nos llevamos son vivencias experiencias memoria aprendizaje cada obstáculo es una enseñanza que nos permite mejorar y lo que llevamos es esto es lo que en filosofía dicen el karma hemos de ir puliendo nuestro karma o sea que me siento muy mejorado y me siento sobre todo más auténtico me reconozco realmente como soy que soy estas tres cosas pero fundamentalmente mi identidad es mi conciencia no lo acabo o sea que me ha ayudado muchísimo bueno esto es un broche de oro para acabar comparto contigo todo lo que has dicho a mí también me ha mejorado mucho y tengo otras vivencias de la vida y de las de los esquemas mentales y de los todo lo que me preocupaba antes ahora es otra cosa son otros objetivos ¿no? y más espiritualidad por supuesto sí que como dices tú es diferente de la religión ¿no? la religión para mí entra dentro de la espiritualidad pero la espiritualidad abarca a todo el ser humano con todas las religiones ¿no? la espiritualidad no puede distinguir a herejes o no herejes el principio es el mismo uno le llama a Dios otro Jehová otro Alá otro Bráman otro Tao pero si es lo mismo es el origen el diseñador inteligente la energía cuántica universal esto lo que el que hizo colapsó hace 13.700 millones de años el Big Bang este punto de energía con el Big Bang que entonces se materializó en todo el universo y puso las leyes como dice Ken Wilber el famoso filósofo que estudió a los padres de la física cuántica demostró a la larga que los padres de la física cuántica son unos grandes místicos hacen los mismos que los místicos lo que intentan es buscar el origen de todo que es la energía primera es lo que nos induce la espiritualidad el buscar nuestro origen y nuestro origen está en esta energía primera son unos grandes místicos ellos decían yo creo en un universo perfecto y es perfecto porque solo que variara un poco una de las fuerzas la fuerza gravitatoria habría un cataclismo que desapareceríamos todos el universo es perfecto porque sigue unas leyes y siempre que hay unas leyes una inteligencia superior las apóstoles siempre llegaban a este punto hemos de aceptar esta inteligencia y nuestra conciencia es holística con esta conciencia primera lo decía Jesús para los creyentes estáis hecho a imagen y semejanza de Abba del padre de la energía primera lo dice Paramahansa Yogananda es la expresión finita del infinito se manifiesta en cada uno Víctor Hugo decía es la presencia de Dios en cada uno de nosotros lo tenemos dentro esto es la espiritualidad nuestra totalmente estamos en el mismo terreno tú y yo estamos en el mismo me encanta siempre hablar contigo somos afortunados sí muchas gracias y bueno otro día también nos veremos espero porque han quedado muchas más cosas en el tintero siempre es agradable muy agradable hablar contigo y se aprende mucho lo mismo lo mismo te digo a mí Luján es un placer hablar contigo porque eres una persona que emanas tú sabes que la relación social es fundamental en el ser humano y es fundamental porque somos el ser humano es un complejo cuántico coherente que emitimos continuamente energía en forma de ondas electromagnéticas con una frecuencia determinada dependiendo del estado afectivo emocional del ser humano tú emites unas ondas electromagnéticas que enseguida sintonizan con la gente que está a tu alrededor por esto uno está agradable uno está de forma relajada tranquila y de manera muy agradable cuando está en contacto contigo aunque sea por vía telemática pero la información llega igual llega igualmente un abrazo muy fuerte un abrazo muchas gracias a ti Johan ha sido un placer estar contigo muchas gracias igual un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.